Oye 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 si te sientes pobre como yo comprenderé pues entra en los links que te voy a dejar en la descripción Diamantes gratis, skins gratis, pases élites totalmente gratis y mira a detalle todo lo que dice Hola que tal gente bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo como reclamar al personaje de Dimitri Ya por fin el día de hoy se abrió el evento para que lo podamos conseguir totalmente gratis Antes de continuar suscríbete al canal para llegar a 60k de suscriptores que falta muy poco Deja una meta de 500 likes en este video y comparte, comparte, comparte este video con tus amigos También antes de continuar le mando saludos a estas personas que comentaron en el video anterior Hasta saludame de fe, si quieres un saludo tan solamente comenta esto Y bueno gente el día de hoy se abrió un evento En el apartado del calendario nos vamos a fiesta del cuarto aniversario Aquí donde estamos viendo en pantalla Y nos vamos a ese apartado donde dice la bienvenida Donde llegan estos diferentes premios Donde va a estar llegando pues esta caja de, a caja aleatoria de aditamentos Solamente derrotando a 4 enemigos es la forma que la vamos a poder conseguir También alimento de mascotas Pues aquí dice muévete 444 metros Y aquí una cosa muy loca que tengo que no entiendo Porque en este evento solamente hay puros 4 Aquí hay 4, aquí hay 4 y pues acá hay puros 444 No entiendo esta referencia, si la entiendes tú déjamela en los comentarios Porque yo no la entiendo Y bueno gente otro premio que llegará también pues cuando abra este evento Ahorita les explicaré Pues también va a estar llegando el emote baile de fiesta Para que lo podamos conseguir totalmente gratis Es un emote la verdad que está muy interesante Aquí dice pues haz 4444 de daño Para que pueda reclamar este emote Que la verdad está muy bueno Baile de fiesta Que no pare la fiesta cracks La verdad que está muy bueno el emote Y bueno gente también va a estar llegando el personaje de Dimitri Aquí lo estamos viendo en pantalla Y pues como vemos en pantalla solamente van a estar dando el personaje El traje pues del Dimitri no lo van a estar regalando Tal vez el traje lo pongan en evento de recarga próximamente O en un evento web cuando llegue su compañero de Dimitri Y pues para conseguir a Dimitri solamente sobrevive pues 44 minutos Aquí una persona me comentó en un video anterior Oye les sé Pues acumula los minutos Es lógico que si gente Te imaginas que una partida dure pues 44 minutos Estuviera la verdad que muy muy loco Lo lógico es que si se van a acumular los minutos Pues si juegas clasificatoria normal O si juegas modo clásico O si juegas solo de escuadras de clasificatoria Pues solamente el reto es sobrevivir Aquí no te especifica un modo de juego que puedas jugar Es literalmente todos los modos de juego que están en Free Fire Pues solamente ahí dice sobrevive O sea que no te maten Que no te maten a la caída O que no te maten cuando apareces O que no te maten cuando aparezcas en frente a una persona Sobrevive pues solamente 44 minutos Para que pueda reclamar a este personaje Dimitri Aquí la otra pregunta Ya para el día de hoy Puedo estar reclamando al personaje de Dimitri No gente no Como vimos acá en pantalla Como estamos viendo en este apartado Dice Dimitri gratis El evento va a estar abriéndose pues el 21 Y finaliza el 29 de agosto Y pues el día de hoy estamos a 19 Si no estoy mal Si estamos a 19 O sea que este evento va a estar abriendo pues para este día sábado Para que podamos reclamar a Dimitri Y pues claramente todos estos diferentes premios También como estamos viendo en pantalla En la parte de abajo en la izquierda Donde dice tiempo restante Ahí dice cuando abre el evento Y también ahí dice cuando estará finalizando el evento Aquí la otra pregunta Si aún no sabes cómo es la habilidad de Dimitri Aquí la vamos a ver en pantalla Pues es esta que estamos viendo en pantalla Pues este Dimitri hace este círculo Y este círculo te va a estar sirviendo Para que pueda revivirte pues automáticamente O sea apretándole un botoncito ahí Que vimos en pantalla Y pues te va a revivir sin necesidad De que te reviva tu compañero Solamente Dimitri activa su habilidad La apretas pues para que te pueda estar regenerando Y pues te va a estar regenerando Y así va a poder pelear tu equipo Sin necesidad de que te ponga Se ponga a un lado de ti Y que te reviva Y bueno te preguntarás también ¿Esta habilidad funciona para que te revivas tu automáticamente? Pues sí gente Aquí lo estamos viendo en pantalla Aquí lo tumban pues dos veces Y él activó la habilidad Y pues aquí estamos viendo en pantalla Solamente la aprieta ahí Y lo va a estar pues reviviendo O sea mejor dicho Lo va a estar levantando de su muerte Y ya aquí ya lo mata Porque ya se murió tres veces Y ya se le quitó la habilidad Bueno otra habilidad Que ya se filtró de cómo funciona Pues es de este personaje también Que es compañero de Dimitri Ya saben que es un DJ Está medio loco eso Pero bueno aquí también ya vimos Cómo funciona la habilidad Ahorita la vamos a estar viendo en pantalla Bueno gente aquí estamos viendo La habilidad de este personaje Que se llama ¿Cómo se llama? Tiba Tiba o Tiba Algo así Tilla o Tiba No sé cómo se llama este personaje Joder Se llama Tiba ¿Ok? Pues aquí estamos viendo la habilidad Pues solamente es que te levanta Y te va a estar dando pues Aquí dice Habilidades a velocidad para levantar a compañero O sea que aumenta la velocidad para levantar a tu compañero Aumenta un 20% Until Shishun Walik Recupera 40 de HP en 5 segundos Perdón que dije así Está en portugués Pero bueno así es como funciona esta habilidad La verdad que es muy sencilla Cuando pues para levantarte va a aumentar 20% más Y te va a estar pues regenerando 40 de HP en 5 segundos Es una habilidad la verdad que muy sencilla Pero también muy interesante para poderla usar en clasificatorias Bueno bueno mucha gente me pregunta ¿Cómo van a estar llegando los puños del cuarto aniversario? Pues estos puños van a estar llegando en este evento llamado Torre de Tokens Te preguntarás ¿Van a estar llegando como estamos viendo en pantalla en el token número 4? Pues no gente Los puños siempre terminan llegando en bolsa de premios Y pues en el token número 5 siempre termina llegando el paquete de skin Y este va a ser el skin que va a estar llegando junto con estos puños del cuarto aniversario Como bien les comento Cuando llegan los puños siempre llegan en bolsa de premios Nunca llegan en el token número 4 En otras regiones si llegan Pero ya saben que en nuestra región pues no nos quieren Siempre lo ponen en bolsa de premios Y pues el paquete de skin lo terminan poniendo en el token número 5 Si aún no conoce los puños son los que estamos viendo en pantalla La verdad que tienen una animación decente Me gusta la verdad que se ven epicardos Dime tú en los comentarios ¿Te gustaría conseguirlos o estás conforme con los que tienes actual? Yo tengo los morados Pero sinceramente estos me gustaría conseguirlos por su animación que tienen Pero bueno gente aquí vamos a dejar este video Espero que te haya gustado y encantado Suscríbete si eres nuevo Como bien les comento el evento para reclamar a Dimitri Va a estar abriendo pues para este día sábado Así que pues juega ese día sábado Solamente sobrevive 44 minutos El evento va a estar durando Ya más se me olvidó crack El evento va a estar durando del 21 de agosto al 29 de agosto Es cuando finaliza Así que es muy sencillo el evento Como bien les comento Así que no te apures Muy bueno gente nos vemos para un siguiente video Suscríbete si eres nuevo activa la campanita Ya sabes deja una meta de 500 likes Comparte, comparte este video con tus amigos Y suscríbete para que me ayudes a llegar a 60k de suscriptores Nos vemos para el siguiente video Cracks Bye, bye Chau, chau, chau